Si no vas a venir, mándame un globo Con una prenda tuya da algún robo Mete en un bolsillo lo que te he pedido hoy Ya te llamo cuando lo hayas recibido hoy Tú eres de las que roban ropa a las tiendas De las que se enciende y a cualquiera se merienda De las que no prometes, pero no te fallas De las que no te quieres, pero en verdad te amas Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres como yo Lo haces por gusto, pero nunca por obligación Tienes mucho, pero solo un preferido Y le doy gracias a Dios por haber sido tu elegido Yo, un hijo puta cabrón Todo me importa una mierda si me das tu bendición Quiero ganguear contigo sin ninguna condición Y que cuando un día muera me tengas entoración Somos lobos y loas Que a mí me importan las mierdas si ella vende o roba Dices que tu puta mala es la mía, una zorra Es mejor que si se cruzan por la calle, corra Somos lobos y loas Que a mí me importa una mierda si ella vende o roba Dices que tu puta mala es la mía, una zorra Es mejor que si se cruzan por la calle, corra Y te quiero, aunque cogiendo te tire el pelo Aunque me haya chinado echan la fila de este ese pelo Te quiero, te juro que te quiero Aunque todo el mundo diga que me quieres por dinero Y te quiero, aunque cogiendo te tire el pelo Aunque me haya chinado echan la fila de este ese pelo No te quiero, te juro que te quiero Aunque todo el mundo diga que me quiere por dinero Somos lobos y loas Que a mí me importa una mierda, si ella vende o roba Dice que tu puta es mala, la mía una zorra Es mejor que si se cruzan por la calle, corra Somos lobos y loas Que a mí me importa una mierda, si ella vende o roba Dice que tu puta es mala, la mía una zorra Es mejor que si se cruzan por la calle, corra Yo soy su perro Y ella mi perra Negro si yo lo mato Ella lo entierra Me espera al otro lado Si a mí me entierran No podrán separarnos Por más que quieran Si hay luna llena Nos ponemos a aullar como llena Yo soy un parásito Tu nave carroñera Cada uno que sobreviva como pueda Si no para los guardias Salimos haciendo ruedas No me lo vas Y a mí me falta una mierda Será verlo No me lo vas Dile que tu puta madre La lámina una zorra Es mejor que yo y te cruzan Por la calle Porra Yo soy un parásito 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 Gracias por ver el video.